La cotización de Telefónica está especialmente perezosa. El valor lleva un mes cotizando en las inmediaciones del soporte de los 11 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. A corto plazo, estaremos muy atentos a un cierre por encima de los 11,58, ya que sería la señal que nos confirmaría el final del movimiento lateral del corte plazo y la continuación de las subidas. En el supuesto de que consiga cerrar por encima de los 11,58, el título podría iniciar una recuperación que tranquilamente se podría extender hasta el nivel de los 12,60 euros. En este caso, podríamos situar un stop loss en los mínimos del mes de febrero dibujados en los 11 euros. Para una mejora de sus perspectivas técnicas del medio y largo plazo, deberíamos esperar a que superara los máximos del pasado año que presentan las inmediaciones de los 12,80 euros.